La reunión política más importante del año para el régimen comunista finalizó hoy. Se trata del plenario anual de la Asamblea Nacional Popular. Se clausuró con la aprobación de los presupuestos anuales para 2014 y una posterior rueda de prensa del primer ministro chino Li Keqiang, la única que da en todo el año. El jefe de gobierno trató el tema que actualmente más preocupa a China y también a toda la región de Oriente, la desaparición del vuelo de Malaysian Airlines con 239 personas a bordo, de las que 154 son ciudadanos chinos. El jefe de gobierno señaló que mientras haya un atisbo de esperanza, China seguirá colaborando en la búsqueda de este aparato. También trató otros temas que igualmente preocupan a China, como la contaminación, la deuda pública y la corrupción, un mal endémico en el régimen para el que prometió una vez más tolerancia cero. Desde Pekín, Antonio Broto, para la Agencia EFE.